de las antiguas tradiciones de una finca tabacalera al glamour de un certamen de belleza en busca de la mujer caribeña ideal esta extraordinaria producción adentra al televidente en un paraíso tropical hervidero de pasión intriga y romance benavision international le trae a la audiencia televisiva mundial una apasionante historia de amor que se desarrolla en los hermosos paisajes tropicales de la república dominicana y presenta el muy esperado regreso a las telenovelas del ídolo musical josé luis rodríguez el puma después de pasar varios años alejado de la televisión el puma vuelve en el papel estelar de guillermo guzmán de la flor dueño de la renombrada finca tabacalera y fábrica de tabacos la guzmana y también de un conglomerado multimillonario de hoteles y medios de comunicación con base en santo domingo atractivo elegante e inmensamente exitoso guillermo tiene dos hijos antonio y juan pablo totalmente distintos en todos los dos sentidos pero ambos en competencia para heredar el control del imperio guzmán piensas que me vas a quitar lo que es mío te equivocas antonio hay un momentito yo no vine aquí a quitarte lo que es tuyo óyeme métete con mi trabajo métete con mi trabajo y te voy a dar guerra allá en la guzmana en el pintoresco pueblo de san jose de las matas trabaja angélica santos una bella huérfana que ha sido criada en la pobreza por su malvada tía roberta durante el día angélica enrolla tabacos con el mayor cuidado y respeto por las tradiciones de su país pero en la noche está obligada a atender mesas en el bar de mala muerte de su tía donde todo tipo de hombres malintencionados tratan de abusar de ella angélica sueña con escapar de ese ambiente horrible temiendo que un día su tía exigirá que ella complazca los sórdidos deseos de sus clientes pero no encuentra una salida hasta que se le presenta la oportunidad de participar en un nuevo certamen de belleza que va a lanzar en la capital uno de los canales de televisión de las empresas guzmán el grupo guzmán ha adquirido los derechos del satélite terrax esto nos pone en una situación muy competitiva y vamos a estrenar el satélite con la transmisión internacional del concurso de belleza reina del caribe la decisión de angélica de competir en la reina del caribe la pone en contacto con antonio quien dirige el concurso el amor florece entre ambos casi inmediatamente un acontecimiento increíblemente afortunado que promete cambiarle la vida angélica radicalmente pero la maldad está al acecho de los enamorados la altanera madre de antonio su amargada ex novia y su ambicioso hermano juan pablo se confabulan para separar a la pareja los tres villanos conspiran con la tía roberta quien llega a la capital en busca de dinero de chantaje a leer sobre angélica y antonio en el periódico y juntos planean divulgar el supuesto pasado de la joven como prostituta tú la conoces a ella angélica y quien no conoce a angélica por acá esta chica que trabaja en el bar de la tía roberta trabaja en un bar es el gancho de la tía pues ahí la tiene luciéndose para atraer a los borrachos y según se ve los atiende muy bien poco antes de su boda angélica y antonio ven desmoronarse su futuro cuando se da a conocer la verdad sobre el pasado de angélica antonio cae en la trampa de esa mentira se siente profundamente traicionado y rompe el compromiso en un momento la vida y la reputación de angélica quedan destruidas sedienta de justicia angélica se alía con ramiro el ahijado de guillermo quien también le guarda un fuerte rencor a los guzmán y la venganza se convierte en el propósito principal de su vida